En la próxima edición de Punto TV conoceremos la nueva generación del hip hop que se factura en Medellín, Colombia bajo el nombre de Crew Peligrosos, que actualmente es la banda más importante del género en el momento. Y en noticias de tecnología les contaremos sobre el nuevo Galaxy S3. Los esperamos siempre online. Haz parte de la cultura CLIC en www.telecafe.tv